¿Cómo están utilizando el coronavirus para castigar a 120 oficiales de la Policía de Seguridad Aeroportuaria en la provincia de Río Negro, Patagonia, Argentina, que reclamaban por mejoras laborales? Bueno, esto no es una excepción, sino que se está convirtiendo en la norma. Otros 30 casos de coronavirus entre miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Se registraron otros 30 casos positivos de coronavirus entre miembros de las Fuerzas Armadas y Policía de Seguridad Aeroportuaria. Son de Tierra del Fuego, Provincia de Buenos Aires y Jujuy. Los casos positivos entre las Fuerzas de Seguridad y de las Fuerzas Armadas podrían aumentar, ya que hay varios agentes con síntomas y que están aislados, dice la nota. Fíjate cómo el párrafo anterior podría entenderse de otra manera. Los casos de reclamos laborales entre las Fuerzas de Seguridad y las Fuerzas Armadas podrían aumentar, ya que hay varios agentes que manifestaron disconformidad y ya han sido aislados. Asimismo, el Ministerio de Seguridad dispuso que el personal abocado al COVID-19 deberá ser responsable en el uso de las redes sociales, incluso los agentes de policía. El incumplimiento de esta disposición se considerará una falta disciplinaria. La disposición establece la prohibición del uso de todo tipo de red social que no fuera homologada por la Subsecretaría de Participación Ciudadana. Esta es una clara violación a la libertad de expresión, uno de los derechos reconocidos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y por la propia Constitución Nacional. ¿Dónde está la justicia? Ah, cierto que Piumato, el líder sindical de los judiciales en Argentina, amenazó públicamente a los miembros de su gremio para que no se presentaran a trabajar hasta que termine la cuarentena. Si sos de otro país, te diría que empieces a dudar de cualquier otra noticia que relacione a Fuerzas Armadas o de Seguridad con el controlavirus, porque lo están utilizando para desmantelar cualquier tipo de resistencia, en particular entre los uniformados. Ahora bien, aquí viene la parte cruda. El controlavirus no está dando todos los resultados esperados y además la gente se está cabreando. Pronto alcanzaremos el punto de masa crítica de nuevo y entonces se les escaparía todo de las manos. En los próximos días, una semana o poco más, comenzarán a agitar el avispero para provocar estallidos sociales, un caos controlado, como está ocurriendo en Estados Unidos. Habrá saqueos, desmanes, linchamientos y especialmente incendiarán iglesias, templos evangélicos, hospitales, colegios, bibliotecas, centros comunitarios y cualquier tipo de lugar donde se dé asistencia y contención al pueblo. Esto ya está en marcha y solo se podrá contener si no formás parte de esta locura y si advertís a los demás de lo que en realidad está pasando. Te animo a que compartas esta información y a que te movilices para minimizar los daños. Si no querés compartir este video porque te da vergüenza decir que seguís al conspiraloco, no importa, hacelo de la manera que a vos te parezca mejor. Hacé tus propios videos, contáselo a tus amigos, escribilo en un blog y compartilo como quieras, pero no te quedes de brazos cruzados viendo cómo destruyen todo que tanto trabajo no costó. Y por favor no formes parte de esta locura. Gracias por ver este video y por compartirlo.